Las mentiras de la mente. Aquí comienza la transformación interior. Cuando observamos detenidamente todo aquello que nos ha frenado en la vida, vemos que nunca ha estado en el exterior. De hecho, siempre ha sido algo con un origen interior. Siempre que algo nos ha incomodado, siempre que algo nos ha molestado, siempre que algo nos ha hecho sentir mal, a pesar de pensar que la causa era algo externo a nosotros, en realidad esa externalidad estaba reflejando lo que estaba ocurriendo en nuestro interior. Existen dos mundos. El mundo sutil y el mundo denso. El mundo que es invisible y el mundo que es visible. Dos mundos opuestos pero complementarios, en donde en uno existe el origen y en el otro el resultado. De la misma manera que cuando nos miramos en un espejo, existe el mundo y la dimensión de origen. En este caso la persona mirándose en el espejo. Y por otro lado, el mundo o dimensión reflejo. La imagen reflejada. Y que constantemente se proyecta en dicho espejo. Así, debemos entender que cuando enfrentamos una situación, o estamos dentro de un contexto desagradable, incómodo o incluso doloroso, eso que estamos sintiendo, inevitablemente, está dentro de nosotros. De la misma manera que si la persona que se mira en el espejo no se siente conforme con su reflejo. El problema no está en el espejo, puesto que el espejo sólo está reflejando lo que ocurre en la dimensión original, en la que se encuentra la persona que se observa. De la misma manera funciona la vida y el mundo que nos rodea. Así, en muchas ocasiones, debido a nuestra educación y adoctrinamiento, señalamos afuera lo que realmente está ocurriendo en nuestro interior, ya que todo el mundo exterior, todo el plano material, es simplemente un espejo de nosotros mismos, de la misma manera que ocurre con la analogía del espejo. El espejo simplemente refleja la realidad enfrentada. Y así, dependiendo de la programación vigente en la parte subconsciente de nuestra mente, nosotros tomaremos esa proyección mental con respecto a nosotros mismos, hacia el exterior, de una manera positiva o de una manera negativa, de una manera destructiva o de una manera constructiva. Lo que sentimos para con nuestro reflejo depende de nosotros, ya que, en realidad, lo que se nos ofrece en el reflejo es una oportunidad de evolución, para seguir mejorando, progresando, permitiéndonos avanzar mostrándonos directamente lo que tenemos que cambiar. Aquello que no nos gusta, que nos incomoda, que nos molesta o que nos duele de nuestro propio reflejo. Sin embargo, nuestras mentes, habiendo sido colonizadas e infectadas por esa entidad con la que todos nos solemos identificar, nuestro ego, siempre querrá desviar nuestra atención hacia afuera de una manera absoluta, haciéndonos entender esta programación mental que aquello que nos hace sentir mal, aquello que nos incomoda, está en el espejo, fuera de nosotros. Y esto es falso. Todo aquello que nos suscita emocionalidad, tiene un origen interior, independientemente de lo que ocurre en el exterior. Así, lo que ocurre en el exterior, son una serie de mecanismos que nosotros, sin darnos cuenta, hemos manifestado, y a los que hemos dado movimiento, para que precisamente trabajen a nuestro favor, haciendo así que se nos muestre constantemente lo que ocurre dentro de nosotros, nosotros, ya sea algo positivo o negativo. Todo trabaja a nuestro favor. Solo debemos hacernos conscientes de ello, descodificando la ilusión, para ser conscientes de que nosotros creamos el mundo.